Bueno va, vamos allá, a ver si podemos liarla un poquito, ¿no? Vamos a darle ahí cañita. Venga. A ver, yo quiero un ADN, ¿eh? Tú y la o mía. Una o dos. Si puede ser una de cada uno, mejor. Buah, flipa. Tirarla y que no nos maten, ¿eh? Sí, claro. Si no, te la comes, creo. Sobrevive, eso es imposible. O te matas tú solo, vamos. Buah, sacarla de ahí y encima... No puedes tirarla, sería... Es que en este juego con el exotraje, tío, es casi imposible, macho. Muy chungo, sí. Y encima, sin especialista, sin... Vale, tú no eres. Eh, está aquí, está aquí al final. ¿Eh? Eh, ha salido por aquí. Míralo, míralo. Vale, va, pipa. Va, matado, lo matado. Vale, pues dejado que este... Eh, se pira. Eh, joder, siempre igual. Vale, esta te toca. Nada, nada. Sí, te toca. Tú lo sabes, yo lo sé. Todos lo sabes. ¿Dónde estás? ¿Qué te he perdido? Que me vende un baúl. Ah, vale. No somos, no somos. Vale, vale, vale. Esta zona creo que es la mejor. Voy a silenciar. Vale, está en piscina, está en piscina. Cubra un poquito que hay uno que tiene el micro ahí un poco tocado. Vale, vale, lo matas, lo matas. Vale, vale. Me quitan el escarrollero, tío. Me voy a quedar sin barra. Sí, sí, van a muerte ahí a... A por las bolsitas. Han entrado más. Vale. Está por aquí. Por donde ven. Por aquí. Peligroso, eh. Creo que salen por aquí debajo. Eh, está aquí, está aquí. Va por aquí. Hay uno todavía. Míralo, míralo. Vale. A ver si tiene... Se han matado, ¿no? Mira, y viene desde la otra punta a pillar el carroñero, tío. Flipa, eh. En la escalera del balcón. Eh. Eh. Está aquí, está aquí. Vale, voy. Vamos. Cuidado, está súper tocado. ¿Dónde está, tío? No lo ha matado a alguien. ¿Qué dices? Vale, mío. Eh, que viene, que viene, que viene. Vale, muerto, muerto. Vale. Carroñero me lo roban otra vez, tío. Sí, yo necesito carroñero, pero ya. Me quedan 23 balas o por ahí. Eh. Viene, baja la escalera. Ven para acá, ven para acá. Sí, sí. Ah, ha matado. Hola, chaval. Sí, sí, lo llevabas detrás. Vale, vale, vale. Vente, 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 vente. Cojo carroñero y cojo carroñero. Ahí tengo carroñero. Ahí tengo carroñero. Ahí tengo carroñero, a ver. Vale, un poquito, si ves, que no me queda mucho a mí. A ver. Uy. Ah, que se pone. Aquí hay uno en medio, eh. Se pone interesante esto. Eh, cuidado, cuidado. Vale, lo veo, lo veo. Vale. Eh, para mí, para mí, para mí. Corre, corre, corre. Ya verás tú, por ir a por el carroñero, me sale caro. A ver. Vale, a ver. ¿Dónde está aquí? Eh, arriba, arriba, arriba. Cuidado, cuidado, que te va por arriba. ¿Qué dices? Vale, le he tocado, le he tocado. Vale, muerto. Vale, bueno. Están saliendo por aquí. ¿Cuántos hay? Eh, míralo. Vale, cuidado, cuidado. Hay uno por aquí. Que no recargo. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Están aquí tumbados! Hostia, qué cerdo, tío. Vale, vente por esta zona. Mira, 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 viene, viene. Está aquí arriba, en las cadenas. No te asomes. Joder, es que gastas balas, es que gastas balas. Joder. No le doy. Tiene la inserción aquí, eh. Cuidado que vienen por abajo también, eh. No lo veo, tío. ¿Lo has matado? ¿Lo has matado? No, no. Creo que es este de la inserción. Vida, compañero. Te has matado. A ver si sale, eh. Verás tú, esperando la inserción como me viene por detrás. O sale... O sale cuando te das la vuelta y te matas. La típica. Voy a esconderme aquí, eh. No sale, tío. Este no es... Vale, ahora sí. Ahora sí que es este, creo. No sale. No, no sale. Nos va a costar caro la inserción. Espéralo, espéralo. Cubre tu la inserción, eh. Vale. Me han matado a uno. Vale, ese sí era. Vale, vale, vale. ¡No! ¡Lueneo! ¡Sálvame! Voy, 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 voy. Viene otro, eh. Cuidado. Voy, voy por detrás. ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Súchalo! ¡Súchalo! Vale. Habían más, eh. Habían más. Cuidado. ¡Eh! Por derecha. ¡No! Me han matado. ¿Qué dice? Me han matado, sí. Tenemos aquí un montón. Sí, sí, sí. ¡Soy el único! ¡No! ¡Oh, tío! Ya te tenía. No he durado nada, chaval. Sí, estaban viniendo ya a muerte. Venga. Es que el tío no se muere, compañero. Sí, tío. Es que encima es eso. Hace falta muchos tiros para haber de matarlos. Y encima tiene... ¿Qué tiene? Seis balas, tío. Y... Tienes que recargar... Es muy, muy complicado. A doble baja es casi imposible, macho. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Muy solo he salido aquí. Pero creo que le va a tocar a este. Sí, si sales toco... Eh... Toco, iba a decir. Si sales solo... Mal asunto, ¿eh? A ver, yo creo que es este que persigo, ¿eh? No sé por qué, pero le va a persiguir hasta la saciedad. Pues yo a por él también. Venga. ¡Eh! ¡Te ha tocado! ¡Te ha tocado! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No, tío! Joder, se ha puesto a recargar. Pensaba que ya había recargado. Vale, compañero. Me pega el pistoletazo a mío. Yo lo veo. Pistoletazo de salida, venga. ¡Joder! ¡Toma! En toda la cara, chaval. Que se la he llevado. A ver. ¡No, tío! Están poniendo la inserción. ¿Qué hay? Salgo aquí. Y no hay nadie. ¡Uy, uy, uy! ¡No! Me han pillado, me han pillado, me han pillado. No veo a nadie, tío. ¡Uy! Lo que le ha faltado. ¡Uf! Vale. ¡Eh! ¡Que me he topado, tío! ¡Tiempo ampliado! ¿Eh? ¿Dónde estás? Vale. ¡Eh! Tengo a alguien por aquí. ¡Eh! ¡Soy yo! ¿Quién es tú? ¡Ah! ¿Qué? ¡Joder! ¿De dónde me han metido? ¡Hombre! Tengo una puntería. Estás súper lejos, ¿eh? ¿Qué? Enquistencia me dan. Vale. Lo importante es coger carroñero. A ver, a ver, a ver. ¡Eh! ¡Qué campeón, chaval! ¡Hala! ¡Y me mata! ¡Flipa! Vale. Me estoy quedando solo y no me gusta. Vale. Mato a este. No encuentro a nadie, tío. ¡Hala! Este tiene aquí una montada. Aquí no tiene salida. ¡Uf! ¡Toma! Vale. No veo a nadie ahora mismo, ¿eh? Me estoy preocupando. Tío, no encuentro mi bola. ¡Eh! ¡Joder! Están todos ahí. Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Compañero! ¡Eh! ¿Eres tú? ¡No! ¡Uf! Casi, casi me dan, tío. Vale, vale. Tío. ¿Qué te metido? Por aquí tengo carroñero. ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! No puede ser, no puede ser. Me he quedado sin bola. Estoy cagado, tío. ¡Eh! ¡Tío! ¿Dónde está? ¡No! ¡Vale, vale! ¡No, no, 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 no! Me tienen. Estoy muerto. ¡Hala! Y me revienta la beti esa. ¿Ese serás tú? Yo no mato a nadie. ¡Eh! ¡Joder, tío! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¿Por dónde estamos? ¡Pero es que en la vuelta también! Casi me dan. ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Me he enterrado yo solo! ¡No, tío! Y me pilla por ahí dentro. ¡Vale, voy a ir! ¡Vale, voy a ir! ¡Vale, voy a ir! ¡Acho, acho! ¡Me están rodeando ya, eh! ¡Ay, tío! ¡Yo no pillo a nadie! ¡Vale, vale, vale! ¡Toma! ¡A ver! ¡Ese eres tú! ¡Han pillado, sí! ¡Han pillado, pero bien! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chafal! ¡No le he dado de... ¡Te han matado! ¡Te han matado! ¡Sí, tío! ¡No sé ni cómo! ¡Pero bueno, va! ¿Dónde está? Este está aquí campeando. Ahí arriba, míralo. Ahí arriba, arriba. ¡Toma, chaval! ¡A la primera, a la cleve, tío! A ver, ¿y este? Está muerto ya. ¡Oh! ¿Cuántos quedan? ¡Queda uno! ¡Queda ese! ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¡No sé cómo le falla la bola, tío! ¡Míralo! ¡Me mata, tío! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Mátenlo! ¡Cuando caiga! ¡Venga, hombre! ¡Y no se muere! ¿Pero que se va a afectar al ADN, o qué? ¡Yo! ¡Míralo que se está sacando ahí en un momento! ¡Tío, déjame en paz! Y yo que pongo la inserción en la otra punta, tío. ¿Dónde está? ¡Y que sigue ahí, vivo! ¡Es que míralo, tío! ¡Le caigo con la rodilla! ¿Dónde está, tío? ¡Hola! ¡Macho! ¿Qué ha pasado? Hay veces que no mueren, ¿eh? Si los pisas. No ha estado mal. No sé ni cómo me han matado. Mira, mira. Sí. Te has aguantado ahí, ¿eh? Y eso que iba... Iba por ti ahí, a saco. Ya ves, está bueno. Muy chungo, tío. Dar con las bolas esas. Me he metido ahí en los pasillos, tío. Y la he liado. Sí. Ahí lo malo es que no tiene salida y te pueden pillar. Es fácil. Lo que pasa es que iba por ti porque habías visto tu inserción, tío. Sí. Anda, una tarjeta de zombi. ¿Qué dices? Sí, a ver. ¿Dónde se ve lo...? A ver. Aquí. Agente, personalización... Ah, no. Mira. Tarjeta. A ver. Creo que es una tarjeta de visita de esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!